¿Qué pasa? Ah, mapa. Venga. Y la cámara está muy cerca. Muy, muy cerca. Ah, sí, sí es a muerte. Lo que no me gusta Tampoco que la cámara esté tan cerca Pero tan cerca Horriblemente cerca la cámara No todas las mejores están hechas, ¿verdad? Hay una tecla para que esto Ah, si aquí está es el más menos, pero ¿Dónde está? No sé ¿Dónde está? Ah, ya no se mueve Ah, sí, se mueve Pensé que no se movió mi ratón La otra pantalla Qué mala suerte, amigo mío ¿No? ¿Qué es eso? Ay, es que se mueve muy feo la pantalla. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay no te creo Un trabajo que me costó moverlo de ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no , no, 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 no Y esos, y los pequeños ciudadanos que envié Mira, dos por uno 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 A vida es un riesgo, carnal Diat Ah, que el titán se va para allá, se va para acá Ah, que hacemos con el titán Mira, dos por uno 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 Es que, mira, dos por uno ¡Mak! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué chistocito me saliste! ¡Suscríbete! 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 Descontrolar la situación No me gusta hacer abusivo, pero no voy a hacer dos contra uno Todos culudos y todos rabones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto devuelves? Algo es algo. ¿Cuánto devuelves? ¿Cuánto devuelves? ¿Cuánto devuelves? ¿Cuánto devuelves? ¿Cuánto devuelves? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No estoy buscando un recortar! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me quedé sin oro! ¡Me quedé sin oro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!